¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Amo esto, jugando de los bolos para boot 3. Me encanta cada tiempo. ¡Eh, Timón! Es mejor que vengas a ver. Creo que todavía está viviendo. Bien. ¿Qué tenemos aquí? ¡Dios! ¡Es un león! ¡Core, Pumba! ¡Muévete! ¡Eh, Timón! ¡Es un pequeño león! ¡Míralo! ¡Es tan bonito y está tan solo! ¿Podemos guardarlo? ¡Pumba! ¿Estás loco? ¡Estamos hablando de un león! ¡Los leones comen cosas como nosotros! ¡Pero es tan pequeño! ¡Va a placer! ¡Tal vez estaría de nuestro lado! ¡Esa es la cosa más fruta que escuché! ¡Tal vez el... ¡Eh! ¡Lo tengo! ¡Qué si están de nuestro lado! ¡Tú sabes! ¡Teniendo un león al lado de nuestro no sería tan mala idea! ¿Lo tenemos? ¡Por supuesto! ¿Quién es el cerebro de este equipo? ¡Mi punto exactamente! ¡Dios! ¡Estoy frito! ¡Vámonos de acá y busquemos sombra! ¿Estás bien, hijo? ¡Supongo! ¡Casi mueres! ¡Te salve! ¡Bueno, Pumba ayudo! ¡Un poquito! ¡Gracias por tu ayuda! ¡Hey! ¿A dónde vas? ¡A ningún lado! ¡Parece azul! ¡Yo diría dolado! ¡No, no, no! ¡Quiero decir desanimado! ¡Hijo! ¿Qué te come? ¡Nada! ¡Está en la cima de la cadena de comida! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La cadena de la comida! ¡Ah! ¡Ahem! ¿De dónde eres? ¿A quién le importa? ¡No puedo volver! ¡Ah! ¡Eres un marinado! ¡Eso es bueno! ¡Nosotros también! ¿Qué hiciste, hijo? ¡Algo terrible! ¡Pero no quiero hablarte eso! ¡Bien! ¡No queremos oír acerca de eso! ¡Vamos, Timon! ¿Algo que podamos hacer? ¡Nada menos que puedan cambiar el pasado! ¡Bueno, tú sabes! En estos tiempos, como mi amigo Timon aquí dice, tienes que poner tu trasero en el pasado! ¡No, no, no! ¡I'm a do it! ¡Para antes de que te duela! ¡Es! ¡Tienes que poner tu pasado detrás tuyo! ¡Mira, hijo! Cosas malas pasan, y no puedes hacer nada al respecto, ¿sí? ¡Sí! ¡Incorrecto! Cuando el mundo te da la espalda, dale la espalda al mundo! Bueno, eso no fue lo que me enseñaron. Entonces, tal vez necesites una nueva lección. Repite después de mí. Hakuna Matata. ¿Qué? Hakuna Matata significa no te preocupes. Hakuna Matata. ¡Qué frase maravillosa! ¡Hakuna Matata! ¡No, no! 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 ¡No, no!